Un momento era en que le dije, Dios mío, llévame. Teníamos miedo de distribuir el oxígeno. Esto era meterse en una balacera en ascensor. Estas son las voces y los actores que forman parte de una pandemia mortal que azotó a la ciudad de Guayaquil. URBEC en sus momentos más críticos fue considerada epicentro de la pandemia no solo en Ecuador, sino también a nivel de Latinoamérica. Aquí empieza un resumen especial del año de confinamiento que vivió la ciudad de Guayaquil. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a la ciudad de Guayaquil. Estaremos en la pista durante los próximos minutos. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Pensé que iba a superarlo fácilmente, cosa que no fue así. La situación que se vive con el contagio, más que todo cuando pasan los días y no hay un tratamiento apropiado, eso rápidamente ataca los pulmones y va dañando otras partes del organismo. Una silenciosa y devastadora enfermedad había llegado al Ecuador. La primera alerta del caso altamente sospechoso de coronavirus se encendió en el hospital Alcibar de Guayaquil con la denominada paciente cero. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España que ingresó a nuestro país el 14 de febrero. Inmediatamente se levanta el cerco epidemiológico a nivel familiar y contactos inmediatos, pero era prácticamente imposible poder definir con quién más había tenido contacto la señora. Se levantó más de 200 personas en el cerco, se los aisló, muchos de ellos estaban contagiados, muchos de ellos se recuperaron, pero eso fue solo el inicio de lo que ya sospechábamos. A la par, medicinas como paracetamol, acitromicina, aspirina, losartán, vitamina C y otras escasearon. La demanda de tanques de oxígeno también aumentó y se volvió imposible de conseguir. El problema que hubo aquí es que la mayoría de distribuidores, como yo, como algunos, no estamos preparados para esa logística. Y los que tenían a la final un tallero o tenían cuatro o cinco botellas, comenzaron a vender las botellas caras, porque ¿qué podían hacer si no tenían un mes que comer? Yo consumía, según mi esposa, un promedio de 300 dólares diarios en oxígeno. Yo he escuchado a una señora, una vez llegó ahí, una señora se daba unos 65 años con una botella de un metro cúbico, la compró en 1.500 dólares. Tan solo en tres días los casos se han triplicado. Guayaquil se encamina a convertirse en el foco de la pandemia. El virus se exparció como pólvora. Los hospitales se empezaron a saturar de pacientes sospechosos. Otros que tenían el síntoma y otros que creían tenerlo. Se categorizan 15 hospitales de Guayaquil como sentinelas para atender exclusivamente casos de COVID-19. El problema era de recursos humanos. Hay muy pocos médicos especialistas e intensivistas que era lo que más se necesitaba en el país. No era un tema, de hecho se contrataron más de mil personas en esa época para incrementar la capacidad de atención, pero no era un problema de hacer más hospitales. La falta de experiencia con el manejo del virus nos hizo muchas veces dudar en el tema diagnóstico, coger caminos cerrados y manejar de una forma no apropiada el tema del coronavirus, porque al principio se pensaba que era un dengue, un rebrote de dengue, y en realidad la cepa había estado sembrada en la sociedad desde mucho tiempo atrás. El procesamiento de las pruebas, ese centralismo de llevarse la prueba a Quito, procesarla y analizarla allá y luego devolverla a la ciudad, pues era una pérdida de tiempo brutal. En poco tiempo Guaya se ha declarado en zona de seguridad nacional y el puerto principal ahora está militarizado. Los pacientes de COVID-19 y sus familiares sufrían por diversos frentes. Mi esposo se está dando dos paro cardíacos, los doctores no hacen nada. Los clamores de ayuda no solo se escuchaban en las puertas de los hospitales, afuera en los cementerios el drama continuaba. Nosotros veníamos de 20 a 30 cajas diarias, pero venían de cadáveres, venían más o menos 50 cadáveres diarios. Un poco doloroso porque vimos nosotros cadáveres que venían aquí a la funeraria en carro, venían personas que no sabían qué hacer con sus cadáveres porque no había bóveda, no había lo que es caja, no había lo que es documentos, registros civiles, esas cosas. Entonces nosotros tratamos de ayudar en lo mejor que podíamos. Y fue duro convivir con mi esposo en el cuarto donde falleció y estar sola porque mis hijos son menores de edad. Abril también fue un mes amargo para el país. En Guayaquil, escenas de cuerpos en las calles, hospitales colapsados, cementerios desbordados y el dolor de miles de familias quedaban registrado ante la mirada de todo el mundo. Medios internacionales hacían eco de la desesperación y la tragedia que se vivía, pues para el 23 de abril la cifra de fallecidos superaba ya los 500. Yo entré con 13 contenedores helados divididos en tres. El uno con los fallecidos de los hospitales del Guasmo y de otros hospitales que los ponían ahí. Así yo agarré eso. Otro contenedor con los fallecidos de viviendas que los iban recogiendo y los iban poniendo ahí. Y tenía un tercero de los NN. La problemática que se dio es que en los primeros días, como esto estaba un poco acumulado el levantamiento de cadáveres, avanzábamos a un sector, sin embargo en los lugares cercanos también existían cadáveres y los vecinos, las personas del lugar, pese a que no estaban dentro de, no habían llamado al ECO 9-11, querían que se realice el levantamiento del cadáver. ¿Cuánta llamada te dio? El que es que eran mil diarias, porque se triplicaban. Eran llamadas y mensajes a mi teléfono y a mi WhatsApp y a un WhatsApp que nosotros creamos y al 9-11. Donde fue los lugares donde más se levantó cadáveres fueron en el distrito Portete y en el distrito sur, al sur de la ciudad. Luego de días intensos de dolor, Guayaquil parece tener mejor manejada la situación. Los casos diarios se reducen y la ciudad pasa semáforo amarillo. Sin embargo, el gobierno decide extender el estado de excepción por 30 días más. Y salimos con 24 brigadas médicas, con 50 médicos cada uno, a hacer pruebas, a hacer triaje en la casa. Y ahí es donde se produce la ruptura. Ahí es donde se produce ese antes y después de lo que fue poder controlar un virus. Tanto que Guayaquil pasa de ser la Calcuta, el Wuhan de América, perdón. Guayaquil pasa de ser el Wuhan de América a ser un modelo en el que se quiere reflejar Ciudad de México, Lima. Pero mientras Guayaquil pasaba su duelo, la Fiscalía aperturaba tres investigaciones por casos de corrupción propiciados durante la pandemia. Y pedían cotizaciones a cualquier precio. Es algo que te costaba uno, lo ponías en días, quién se daba cuenta de emergencia, lo asignabas a dedo a la compañía que tú querías. El problema parte primero de que las autoridades garanticemos la transparencia, que creo que en eso cumplí. Esa era mi obligación. Es decir, que no se ponga la corrupción por debajo de la alfombra. Una red bien complicada, no solamente en el IAES, también en el Ministerio de Salud Pública fue el problema. También fue en la policía el problema. El problema no fue solamente en el IAES, cuidado. El problema es donde se vendió políticamente fue en el IAES. La Fiscalía inicialmente aperturó tres investigaciones por casos de corrupción, todos relacionados con delitos de concusión, cohecho, peculado y más. Pues precisamente las facilidades de la ley para la contratación y adquisición de insumos médicos, motivaron que hospitales del IAES y del Ministerio de Salud Pública, en plena emergencia, compren irregularmente insumos médicos, además de la asignación de contratos y otros casos de corrupción. Era inaceptable que en la mitad de una emergencia. O sea, para mí, imagínese la indignación de haber trabajado y ver gente como se condolía por los problemas que le pasaban a su vecino, que se le había muerto el familiar, que estuvo tres, cinco, siete días en la sala. Y vivir todo ese trauma, mientras otros se estaban volviendo multimillonarios, robándonos en nuestro sistema de salud, era una cuestión inaceptable. Pero la única solución definitiva es cambiar el sistema. Bueno, yo estaba trabajando desde antes, consciente de que este es un problema real, en formas de que las compras públicas en el sector de salud tengan menos intermediación y sean más directas. Pero esto solo es una de las secuelas que ha dejado la pandemia en Guayaquil. Alba Maruri fue la mujer de 74 años que ingresó al Hospital Guayaquil, con síntomas COVID el 27 de marzo. La noche de ese mismo día la dieron por muerta. Maruri, quien en realidad estaba viva, despertó luego de tres semanas de estar en coma. Esto, mientras su hermana Aura, con cenizas de otro cuerpo, le hacía una novena. Cuando, faltando tres días para el mes, vienen unos doctores del Hospital Guayaquil con la visitadora social que se habían dado cuenta a los ocho días de que ella estaba viva. Pero no nos vinieron a decir. Lo que para unos es una feliz confusión, para otros pareciera la pesadilla de ir nunca a acabar. A un año de la llegada de aquel enemigo silencioso que nos desmembró, hay aún familias desesperadas tratando de encontrar los cuerpos de quienes fallecieron en la primera ola de la pandemia. La duda que se pueda generar o que puedan tener los familiares no sería tanto de la entrega de los cadáveres que realizó el servicio, sino los cadáveres que fueron entregados por parte de la administración de los hospitales. Esas serían las dudas, porque acá fueron todos identificados técnicamente. Sí hubo una desorganización en los hospitales públicos y privados, pero más que nada hay que entender la desorganización. Hospitales que tienes cuatro morgues y se te mueren 35, 40 personas diarias y sus familiares no lo van a recoger. En otro panorama distinto, también se encuentran quienes se salvaron de las manos del COVID-19. Y hoy están para contarnos, pues en las casas también se libraron batallas. Un verdadero milagro, porque mis hijos me relatan de que hubo un momento dado en que yo ya me fui y que el médico y las enfermeras que estaban ahí, porque tenían enfermeras también, se preocuparon mucho y era un correr de ir y venir, de cómprale esto, pon esto, explícale esto, porque se nos va. Entonces, fue una de las experiencias más terribles. Yo he tenido otras experiencias, pero esto de aquí es caminar por el sendero de la muerte, definitivamente. A la fecha, Ecuador supera a los 300.000 infectados de COVID-19 y 16.215 personas han fallecido por el mismo virus. Esto, más un subregistro de 4.790 decesos probables. Ahora, luego de un año de pandemia, Guayaquil, capital económica de los ecuatorianos, trata de levantarse con un 60% de su actividad económica reactivada, pues muchos negocios cerraron debido al confinamiento. De la mano, también camina la esperanza de vida que representa la llegada de las vacunas. Y la posibilidad de que los municipios puedan también adquirir e inmunizar mucho más rápido a la población. Hasta tanto, aquellos días de llanto y miedo parecen irse quedando atrás, pero no olvidando, pues las calles, murales y la propia gente de esta ciudad altiva y próspera lleva marcada para siempre. El 17 de marzo del 2020, cuando todos nos aferramos a la vida.